¿Qué tal Reviewers? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos con el capítulo número 7, 6, no tengo ni idea la verdad de las noticias y filtraciones Funko Pop, esta serie que os gusta la verdad bastante casi todos los vídeos suelen tener 40 50 visitillas, así es que os lo agradezco, antes de todo de empezar el vídeo darle a like y suscríbete porque ya pronto estamos a los 100 bueno, ya pronto estamos en los 100 suscriptores 100 suscriptores en, ¿cuánto llevo con el canal? en 4, 5, 6 meses más o menos, así es que os doy muchísimas gracias a todos porque ya 100 personas como 4 clases bueno, ya estoy comprando como en el vídeo anterior 100 personas que es un montonado la verdad, y bueno de diferentes países de Latinoamérica casi todos los que comentáis son de Latinoamérica así es que un saludo, yo os doy las gracias por estar ahí en todos los vídeos, y bueno ya está, que si queréis que siga subiendo el canal y que yo también siga subiendo vídeos darle a like y suscribiros y ponedme en los comentarios pues cualquier cosa que queráis vuestros últimos Funko Pops bueno, sí, en este vídeo ponedme vuestros últimos Funko Pops y si os vais a comprar alguno de la New York Comic Con y ahora ya, ya sí que sí empezamos con las noticias y filtraciones Funko Pop número 6 si no me equivoco este episodio va a ser un poco bailadito porque tenemos muchas cosas empezamos con filtraciones fuertes de una página Pop Holmes de Instagram bastante fiable en cuanto a filtraciones y tenemos de Star Wars pon aquí de Clone Wars December 13 o sea que uy, perdonad que estoy aquí en medio de la pantalla me he hecho aquí para el lado diciembre 13 o sea que saldrán el 13 de diciembre y bueno, tenemos a Gre... a Grekler a Ashoka a Darth Maul ese sí que os sé decir bien a Bo-Katan y a Darth Maul's Captain y luego se filtran como otros que iban a ser con Rey creo que es con dos espadas o algún personaje con dos espadas no sé, no tengo la imagen luego como no de pesadilla antes de Navidad que sacan 10.000 funkos de estos al año tenemos que por aquí de Agosto de 2021 y tenemos como Rides ¿vale? Rides son Pops así en vehículos emblemáticos de esa franquicia tenemos a Jack en Train Engine a Jack en un vagón de tren al mayor al alcalde en un coche en un car fantasma a Sally en un gato fantasma a Zero que es el perrito en un pato en un en un en un cart de pato a Ugi en un cart de Dice no sé qué es y luego artist series que luego hablaremos de ellos más adelante de Ugi de Sally y de mayor en Hard a Stack o algo aquí raro y luego tenemos un Pop Ride Christmas Jack with Google in Snowmobile ¿estás enterado? igual que yo ¿no? de nada vale, perfecto continuemos de Godzilla vs. Kong tenemos para 2021 tenemos a Godzilla a Godzilla vs. Angry Kong que será un movie moment supongo a Godzilla vs. Battle War Kong otro movie moment a Godzilla de 10 pulgadas este va a estar guapísimo a Kong de 10 pulgadas otro que va a estar guapísimo y a Godzilla Fire Breathing o como echando fuego de la boca what the fuck que guapo ¿no? y estas filiaciones que me gustan mucho no sé si alguno ya se habrá anunciado son filtraciones así sueltecillas tenemos de Rocks tenemos a S1A y también tenemos a K-Knight Post Malone y de Pop Album tenemos a Black Sabbath a Metallica Lady Justiz luego de Star Wars tenemos un uno de 10 pulgadas de Babu Freak tenemos un Pop Town de Elf Gimbal with Buddy ¿de qué? pues ni idea no lo pone y que más tenemos de Disney tenemos un Pop Deluxe de Queen The King of Her Queen of Her on Beach on Bench o La Reina de Corazones en un banco y luego de Star Wars tenemos otro de El Halcón Milenario con Chewbacca como también tenemos de un Pop Deluxe de Jafar en el trono y otro Pop Deluxe de Úrsula en el trono luego de películas joder un montón de filtraciones tenemos de Texas Jainsaw Massacre Leatherford un montón de palabras aquí que no tienen sentido juntas perfecto luego de Atticons de los iconos de publicidad tenemos a Rainbow Moon Person esto es la persona o hay un Pop de una persona que pisó la luna pues uno parecido luego Funko Pop Shoda Shoda esto es lo que me interesa Chester with Chase todos los Funko Pop Shoda tienen Chase luego de Michael Myers with Bloody Chase Funko Pop Shoda My Hero Academia Deku with Chase y un Funko Pop Shoda un juego de mesa de It ese Funko Pop Shoda de My Hero Academia de Deku como que lo quiero que se venga conmigo porque por cierto vosotros no sabéis bueno si que lo sabéis me estoy viendo un poco bueno me estoy empezando a ver My Hero Academia ya voy por la temporada 2 por la mitad más o menos y bueno ya pronto solo digo que ya pronto vendrá algo de My Hero Academia algo vendrá que puede ser no sé y luego de una a ver tranquilos es que lo he pasado porque también tenemos este listado filtrado de Naruto que se me olvidó decir en el vídeo perdonadme estoy aquí Sergio del futuro diciéndolo y tenemos de Naruto que llegan en enero de 2021 esto está filtrado simplemente tenemos a Pain a Minato Namikaze a Sham Kamaru Nara a Kabuto Yakushi Yakushi o Piscina lo que queráis a Kiba with a Kamaru y a Naruto 6 Pack 6 así es que vamos a continuar con el vídeo en el presente R.I. R.I. que es Realest Island creo que es Comic Con una Comic Con aquí que solo ha salido esto un Funko Posola de Pennywise con su versión Chase luego tenemos un pack de camiseta hip-hop de Alien esto ya se filtró anteriormente creo que salió de hecho en un vídeo y aquí ya está la caja filtrada el Alien es Glitter y la caja está muy chula porque es así utiliza muy pocos colores rojo y blanco y es así como una caja de pizza exclusivo de Buck Lunch de Juju Kamachishun Singon Chingachon tenemos a esta mujer que tampoco sé cómo se llama pero no esta mujer no perdonad es un hombre creo que es un hombre Piorot Shuseisha no sé qué es esto perdonadme pero bueno es exclusivo de Hot Topic y es de algún anime de la película de Disney de Hércules tenemos este pop de Hades que creo que ya había uno anteriormente pero este va a ser exclusivo y va a tener una edición Diamond o sea no va a ser Diamond perdonadme va a ser purpurina como este de Deadpool ahí y el Chase va a ser el mismo pero rojo que la verdad que está muy guay el Chase creo que estos son de Hot Topic luego tenemos estos dos Funko Ports regulares de Sonic muy chulos la verdad una innovación para ser Funko Ports regulares últimamente los Funko Ports regulares son más guay que los exclusivos por el 30 aniversario y tenemos los exclusivos muy currados como dije en el anterior vídeo son los mismos que los regulares el de Sonic exclusivo de la Funko Shop y Flocked y el otro exclusivo de Hot Topic y Glows in the Dark muy currado Funko muy currado pins voy a ir pasándolo aquí de poquito en poquito tenemos aquí de Dragon Ball estos pins como que solo se pueden comprar en una tienda no sé si es en Box Launch o en Rare Store o algo así pero que solo se pueden comprar ahí los de Dragon Ball tenemos a Goku a Vegetta a Vegetta en versión mono a Piccolo un Chase del Dragon Shenron y a Super Saiyan Broly de Star Wars también tenemos estos cuatro estos no tengo ni idea de ninguno veo ahí a C3PO y a Chewbacca luego de The Of Eyes también tenemos estos cinco todas las tiradas vienen con su Chase estos pins recuerda que son tamaño pop y luego de Barrio Sésamo también tenemos otros cinco con su propio Chase el último pop de Avengers Deluxe de este Diorama que se está formando con todos los Vengadores de la primera película de 2012 y tenemos el de Capitán América no me gusta la verdad es exclusivo de Amazon como todos como veis ahí abajo tengo yo el de Iron Man y el de Thor también quería el de Capitán América porque son los más emblemáticos pero este la verdad que es que parece un juguete así es que creo que no me lo voy a comprar creo luego tenemos filtraciones casi anuncio porque ya se está metiendo en las tiendas de estos pops de Infinity Warps son como deformaciones del infinito esa es la traducción vale y son como de unos cómics creo y tenemos aquí a Soldier Supreme que son fusiones vale es una fusión de Capitán América y de Doctor Strange pum fusionado y un popazo super guapo estos tres exclusivos de Walgreens que veían en la oscuridad muy chulo el de Capitán América Soldado Supremo luego también tenemos a Arash Knight que es Spiderman y Moon Knight fusionado super guapo también lo estaréis viendo por aquí luego tenemos a Thor y a Iron Man juntamos la mitología con la modernidad pum y sale este pedazo de pop de una armadura de Iron Man super chula con el martillo de Thor guapísimo los tres glows sin edar brillan bastante bien y son exclusivos de Walgreens luego también tenemos The Ghost este papa creo que se llama en la serie o en la peli o lo que sea exclusivo de Hot Topic con un llavero también aparte no junto luego se viene una Funko Shop aquí a Europa van a hacer una Funko Shop en Europa solo dejaron esto aquí lo estáis viendo oficial de Funko que van a tener una Funko Shop en Europa y pone launching in the UK Ireland and Spain with more countries in Europe to follow se me había visto que inglés por favor esto mínimo es un Z3 que se van a salir en Reino Unido en Irlanda y en España o sea bastante bien porque cuando algo va a venir a Europa es raro que venga España sobre todo de Funko y España está entre los tres países elegidos así es que perfecto no sabemos si es que pondrán aquí una tienda en Madrid ojalá y ojalá que vengan ya exclusivas propias de Europa eso sería fantástico tenemos este pack de pop y camiseta de Back to the Future de Regres al Futuro tenemos a Marty McFly con el con el monopatín la verdad que está muy chulo este pop exclusivo de Walmart y la camiseta también sale con el monopatín Death of Ice tenemos esto que es un poco raro es un pop exclusivo de Amazon que lo puedes costumizar es como una estatua y tú puedes poner tu nombre debajo creo con un boli o algo y luego tenemos otro de un luchador así de sumo de exclusivo de Target de Avatar tenemos este personaje muy guay la verdad no sé quién es pero bueno ya está exclusivo de Box Launch y estoy viendo aquí que brilla en la oscuridad creo que brilla la parte del ojo y la mano o solo la mano luego la siguiente Marvel Goh of Thor Core yo siempre que se filtra el contenido hago un vídeo que os gusta bastante la verdad son los que tienen más visitas en el canal y este haré lo mismo y es la Marvel Goh of Thor Core de la Infinity Saga End End Credited Zen o sea escenas después de los créditos van a sacar pops bueno van a sacar una caja de merchandising inspirada en las escenas post créditos de las pelis de Marvel esto es una locura vale ya está es muy poco contenido vale porque o sea solo hay 22 escenas post créditos o sea que alguna de esas tiene que ser pero que sabes decían que seguramente sea esto el lobo blanco que es la escena post créditos de Black Panther cuando sale Bucky así despierto con este traje rojo con el pelo súper largo sin brazo pues ese sería un pop bastante guay y también el de Spiderman así la escena de Civil War apuntando hacia arriba con el con el laser este que se queda la cara de Spiderman en el techo estos dos pops estarían bastante guay y el de Marmerchandising bueno pues ya hablaremos cuando haga el vídeo sobre esto de Inspector Gatchel esta serie que yo veía de pequeño no creo que no era de mi época pero yo la veía de mi época y han salido cuatro pops regulares perfecto la verdad a lo mejor me compro algunos es que están muy chulos está el regular de Inspector Gatchel ahí o sea es que se sabe que es él con la lupa el Chase que tiene aquí una mano saliendo de su gorro y enseñando como un carnet de policía la chica esta que creo que se llamaba Sally o algo así la que acompañaba o la bueno la que acompañaba a Inspector Gatchel y luego el Inspector Gatchel con el Gatchel Gatchel o creo que era que está muy chulo ahí estáis viendo una guapada de pops de Star Wars tenemos estos cinco regulares os puedo decir aquí que está Darth Maul creo que es ya está para los fans de Star Wars están sacando un montón últimamente y también tenemos estos dos exclusivos uno de GameStop y otro de la Funko Shop luego tenemos The Pet Shop Boys chicos de de una tienda de animales o de mascotas a estos dos que son como cantantes uno tiene un micrófono y otro tiene un teclado eléctrico de estos luego madre mía madre mía es que si sacasen más de juegos de la Play triunfaría Funko tenemos estos cuatro de bueno estos tres no si cuatro perdóname cuatro de juegos de de Playstation vale tenemos el primero que perdóname un momento aquí de Gozo of Tsushima tenemos este hombre yo de Gozo of Tsushima perdóname de Death Stranding se le ve aquí el hijo por eso yo sabía que era de Death Stranding y está es un popazo guapísimo es exclusivo de GameStop como todos los demás como este también es de GameStop tenemos un pack de dos de God of War este me lo quiero pillar si o si de Brock y Sindri los enanos forjadores del Mjolnir co-protagonista bueno personajes secundarios casi protagonistas en el juego digámoslo así y bueno aquí tenemos estos dos hermanos que se reconcilian a finales del juego y están muy chulos tienen aquí tienen en sus manos las marcas y bueno una guapada de pop vale y luego tenemos estos que es que ya ya me explotaba el cerebro se filtró este de Aloy en bueno se filtró simplemente el nombre Aloy en armadura y aquí lo estáis viendo y también tenemos el Super Sighted Pop de la Tronador se llama y bueno es igual que el Mystery Mini eso es lo que no me gusta pero bueno es gigante o sea el Mystery Mini amplificado por mil no sé si es 6 pulgadas o 10 creo que es 6 pero porque los 6 lo están llamando Super Sighted y los de 10 lo están llamando Jumbo y bueno estos dos también de GameStop y confirmado por Fiumco Euro en teoría solo llegan los de God of War el pack de 2 a las tiendas Games valdrán 30-35 euros así es que los de Horizon a lo mejor tengo que tirar de Pop Culture tenemos esta filtración casi anuncio creo de Notorious Big un tío con un bastón así de oro exclusivo de Hatoi Tokyo luego también tenemos este Pop que se anunció y salió el mismo día de Hull de Marvel exclusivo de las tiendas de Hollywood creo de Funko que es en una tienda de Hollywood tienen allí a Hull saliendo de una pared como estáis viendo ahí atrás contra Hull Baster y han hecho un Pop conmemorativo de este monumento que tienen allí puesto pero esto en España olvidados en España en Europa y creo que en todo lo demás creo que eso se vende en Hollywood luego de Doom and Donber no sé cómo en la traducción sé que es una peli muy conocida pero no me acuerdo perdonadme están estos Pops a la gente les ha encantado tenemos 6 regulares 2 llaveros y luego tenemos otros 2 regulares con su propia versión Chase que no tienen ni gorro o sea no tienen gorro y tienen otros accesorios en las manos de The Mandalorian tenemos estos 3 tenemos al Mandalorian con el niño así en la mano volando muy chulo también tenemos al niño dentro de un bolso o lo que sea y a otro bicho que no tengo ni idea quién es de Star Wars de Mandalorian de Disney Fantasia tenemos a 3 de Mickey Mouse 2 de ellos art series estos Pops que cogen los pintan y los venden a más precio perfecto otro así normalito y otros 3 que no tengo ni idea quién es pero ahí lo estáis viendo si sois fan de Disney lo sabréis el segundo Street Art de Marvel esta vez tenemos a Daredevil exclusivo de GameStop el primero fue de la New York Comic Con llegará aquí a España a las tiendas Disney y este es el de Daredevil como vemos el fondo es igual van a salir 6 en total de estos y bueno qué decir no se nota que es Daredevil tiene está guay si solo fuese el fondo la verdad que pinten al personaje no se nota que ese personaje y te lo ponen más caro pero bueno qué se le va a hacer este Pop Around the World los pop que sacan en conmemoración de los países tenemos a Nora creo que es de de Noruega si no me equivoco o de Switzerland o algo así y bueno viene con su propio pin y es como un oso polar así abrigado muy mono muy achuchable y con un pescado en la mano tenemos esta caja de pronto acabamos de Pixar por Halloween entre comillas tenemos dos Pops y una pegatina una camiseta y un pin de Star Wars creo que están haciendo también como un diorama o una colección este es el último Darth Vader y otro tío exclusivo de Amazon que se puede comprar y te lo enviar aquí a España te sale por unos 40-50 euros luego tenemos de la Walmart Collector Con una convención que ha hecho Funko X Walmart en la que ha sacado Pops de Walmart pues tenemos aquí este álbum de ACC Back in Black todos estos exclusivos de Walmart lo que voy a decir ahora tenemos Mystery Minis de The Of Ice también exclusivos de Walmart de Doom and Dumber tenemos los personajes como esquiadores tenemos un 10 pulgadas de Superman Super Guay Superman Super Guay y el Chase es metálico con los ojos rojos guapísimo también de Marvel tenemos 4 10 pulgadas si te quieres comprar todos te valen 120 euros o por ahí de Marvel Zombies y los mismos por regulars que hay pero con posiciones diferentes se las han cambiado un poquito el que está más cambiado es Magneto y luego también tenemos The Cripshow este fantasma que brilla en la oscuridad y por penúltimo tenemos la bestia de los X-Men Flocken ya se ha escrito anteriormente pues aquí está y de Betelgeuse este tío así con las manos retraídas para atrás estos todos de la Walmart Collector Com más filtrados de The Mandalorian aquí os estáis viendo el más llamativo el de The Chill With Egg Canister que está ahí como con una cosa de huevos y abajo pues algunos algunos pop regulares que se han filtrado y hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado darle like y suscribiros si os ha gustado decirme cuál es la novedad que más os ha llamado la atención ya pronto llegan las exclusivas de la New York Comic Con a ver si me puedo pillar ese Miles Morales de Street Art para ver cómo es y a ver si me gustan y ya está nos vemos en el próximo vídeo darle like y suscribiros y recordar no hagáis nada estúpido en meter yo en usted aunque la estupidez me la lleve conmigo